Bueno amigos del Facebook, yo soy Equitan de Lugano y les mando un saludito al Manu Gordillo y también los invito a la fiesta del Manu bien piola, que es el cumpleaños, escucha como dice Veniste a la fiesta del Manu Gordillo, si la quiere pasar piola Veniste a la fiesta del Manu Gordillo, que el brother cumpleaños Del Manu, del Manu, del Manu Gordillo Del Manu, del Manu, del Manu Gordillo Yo quiero ver a toda la pipita de Lugano, moviendo la cola, moviendo la cola Que el sábado hay joda, que el sábado hay joda Es la fiesta por el cumple de mi brother del Manu Gordillo Saludito al Manu